En este caso son unas jornadas de economía circular con las que contamos con los organizadores, la empresa Biocomp, que están haciendo unos planteamientos de verdad muy avanzados. Todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ciudadanía y todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo habitual, con nuestra vida habitual. Podemos hablar desde la construcción en general a las vías públicas, carreteras y demás, que no es ni más ni menos que introducir en los pliegos de condiciones, porque así se nos exige desde la Unión Europea, pero desde nuestra propia legislación española y, como decía, de la ley de contratos, elementos que desde luego nos diferencien de lo que ha sido el mercado habitual y que ha sido el mercado del consumismo desenfrenado. Por lo tanto, hoy vamos a tener la oportunidad y, a través, agradecerle a la empresa, como decía Vigecons, que nos verse un poco en lo que se está haciendo y lo que se está introduciendo, tanto de mobiliario urbano como de otros elementos que nos van a facilitar, desde luego, al cumplimiento de la legislación, a ser más correctos medioambientalmente y, ¿cómo no? Además, el poder establecer pautas de conductas que sean y hagan más viable lo que es la vida ciudadana, tanto en el aspecto urbano como en el aspecto más rural. Y lo que intentamos es sensibilizar, romper el sistema tradicional de fabricación de conceptos de materia no renovable por otro tipo de reciclaje de residuos para convertirlos en una materia prima mucho más orgánica y más sensible con el medioambiente y económico. Para nosotros es vital, le damos las gracias tanto a Semiplastic como a Develop por habernos invitado y estamos aquí encantados porque entendemos que el reciclaje es el futuro de esta sociedad. Nosotros intentamos aplicar nuevos desarrollos, estamos continuamente trabajando en aplicaciones que nos permitan introducir, darles nuevos valores y nuevas vidas a productos que teóricamente han terminado su ciclo de vida útil.